Ok, perfecto, vamos a hacerla. Con Enrique Alonso hacíamos un programa al aire, de memoria, lo ensayábamos toda la semana, pero aparte hacíamos teatro sábado y domingo, y luego enseguida hice La Mala Semilla, que alternábamos la señora Angélica María y yo, luego hice examen de muertos, pero sí, aprendí la televisión, la de que córrele, me pasaron mil cosas, porque era de que estábamos al aire. El perro que me dieron en La Niña del Mago Dios, que yo hacía dorotear, estaba más grande que yo, no lo podía cargar y me lo dieron ya casi cuando íbamos a empezar. Una vez no tenía yo teléfono en mi casa por aquellos tiempos, y cogí el teléfono al revés, al aire, con Manolo Fávergas. Todos los errores del mundo los conocí de niña, y luego después ya de grande menos, pero bueno, todo el aprendizaje sirvió. ¡Gracias!